Hola amigos, ¿cómo están? Que gracias por estar aquí viendo el video Sabe que tengo esto comentado Más o menos comenzado Es para poner aquí el tubo Para el papel de Como de cocina Pero me hace falta como pegarlo de aquí Un poco más Pegarle toda esta orillita aquí Un poquito más Pegarme bien esta parte aquí Esto es goma eva Aquí esto es cartón Goma eva Tratarlo de pegar un poquito mejor Aquí El pegamento Este flugán debe de estar De verdad caliente para que se pueda Pegar mejor aquí bien Le puse goma eva Esta es tela Es una cajita Pues así Pudiendo las orillitas Con el mismo Goma eva Plateado Aquí cubriendo esta orillita Para que no se mire el cartón Todo así para abajo Todo esto aquí Cubrirle bien esto Esta parte Que se mire No se mire el cartón Ahí a los lados Con la misma goma eva Aquí también Cubrirle aquí también Es una caja de cartón Cartulina gruesa Este blanco Este blanco goma eva Este color plateado Y le hice este aquí Como forma aquí Circular Este aquí Para ponerle su Para ponerle este aquí Este también se puede forrar O se puede pintar O forrar Se puede forrar Se puede forrar Con tela Se puede pintar El tubito Se puede pintar Con tela O papel de Papel de Con brillo Goma de eva Con lo que usted guste Voy a dejar que se saque Aquí un poquito Le voy a pegar Este aquí abajo Para hacerle así Como aquí también Pegarlo un momentito Que se está ahí Y después lo recorto Le puse estas pedritas Muy bonitas aquí Y le voy a poner También estos aquí Estas hojitas ¿Qué tal le gusta? Goma de eva Goma de eva Papel Cartulina gruesa Tela Este amarillo Estela Y estas hojitas Pinté este ¿Qué tal le gusta? Puede ser que ponga Su papel Sus vasitos De deshables Platos de deshables Cucharas de deshables Servilletas Lo que a usted le guste Poner ahí Es Caja Tela Las piedritas Cartulina blanca Goma eva Esto es un cartón Para poner El papel aluminio Digo Para poner el papel Papel de Para las toallas O aluminio ¿Qué tal le gustó? Regálenme sus likes Si les gusta Muchas gracias Bendiciones